La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto fin este martes al proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 en la Ciudad de la Luz, uno de los cuatro grandes centros habilitados en la Comunidad Valenciana, así como en el Centro de Vacunación de San Vicente del Raspech, los dos dependientes del Departamento de Salud Alicante Hospital General. Desde este martes ya hemos estrenado una nueva normalidad de la Comunidad Valenciana. Quedaron cerrados los grandes centros de vacunaciones, los vacunódromos, que llamábamos los medios de comunicación. En Alicante se han inoculado casi 400.000 personas, en los grandes centros de vacunación, principalmente en el de Ciudad de la Luz. Han servido para acelerar ese proceso y para hacer que a estas alturas ya haya un altísimo porcentaje de la población vacunada. Es la población a vacunar con pacto a completa y ya estamos en 87,6% y con una dosis ya en el 90%. Por tanto, hoy lo que aquí decimos es misión cumplida. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta causa común del pueblo valenciano. Ambos espacios que arrancaron la vacunación en abril finalizan esta actividad, después de ser durante algo más de cinco meses el escenario en el que se ha inmunizado a la población. Durante este tiempo se han inoculado 317.701 dosis en la Ciudad de la Luz, a lo largo de las 99 jornadas en las que hemos trabajado. Hoy culmina una etapa que nunca olvidaremos. Se ha logrado que cerca de un 80% de la población mayor de 12 años de Alicante cuente con la pauta completa. En las vacunaciones de la Ciudad de la Luz han participado alrededor de 120 sanitarios por turnos, entre personal de enfermería, celadores, personal administrativo, facultativos de urgencias, medicina preventiva y medicina familiar, que entre todos han dado forma a la cadena de vacunación. Han resuelto todo tipo de incidencias, han asesorado a la población, la han atendido y la han acompañado y cuidado en todo este proceso. En el centro de vacunación de San Vicente del Raspech había unos 35 trabajadores por turno para completar esta pauta de la vacunación. Cerramos este punto de vacunación con la satisfacción de haber contribuido a que los vecinos y vecinas de San Vicente tuvieran un sitio cercano al que poder venir a vacunarse. Su respuesta ha sido muy buena, con lo cual yo creo que la satisfacción completa. Agradecer al ayuntamiento que pusiera las instalaciones a nuestro servicio para poder vacunar a la población, agradecer que las adecuara para que pudiéramos trabajar en unas condiciones aceptables para todo el personal y agradecer también el tema de la puesta de disposición del autobús para que la gente pudiera venir de una forma más cómoda aquí al espacio de vacunación. A partir de ahora la inmunización contra la COVID-19 se centraliza en los centros de atención primaria con todas las acciones que sean necesarias, atendiendo a la evidencia científica para seguir combatiendo esta crisis sanitaria sin precedentes.